Este es Siloes y TV para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Javier Tino Hurtado para hoy miércoles 3 de junio de 2020 Siloes y TV para el mundo entero en este informe ambiental de hoy miércoles 3 de junio se ha trabajado en el sendero del embalse del río Cañaralejo que ustedes pueden observar allá en la canalización de la quebrada Guarrús en el CDI del polideportivo La Estrella que en ocho días ya se lo entregan a Bienestar Familiar en el CDI Cuna de Campeones de Jaina de Rentería pues si lo voy a decir y te voy para el mundo entero en este informe ambiental de nuestro gestor de torcedios Pino Hurtado cuando empieza pueda llover en esta tarde de este miércoles 3 de junio. Energía normal, agotos normal, alcantarado normal. Este es Siloes y TV para el mundo entero. Allá abajo se observa, allá abajo se observa la canalización de la quebrada Guarrús que está en la diagonal 51 con calle Número Oeste y que llega a la diagonal 52 del barrio Venezuela. Este es Siloes y TV para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio S. Pino Hurtado para hoy miércoles 3 de junio de 2020. Así está pues la ciudad. Ahora arrecia la lluvia, Siloes y TV para el mundo entero. En el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio S. Pino Hurtado, allá a la punta de la estrella. En el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio S. Pino Hurtado. Energía normal, alcantarillado normal, alcantarillado normal. El cable operando normalmente. Ayer no lo paraban por 15 minutos en medio de la tormenta. Bueno, tenemos que corrijan esos errores. No ha tronado, no han repagueado. Entonces el cable puede funcionar normalmente con la lluvia como está pasando en el gestor. Este es Siloes y TV para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio S. Pino Hurtado para hoy miércoles 3 de junio de 2020. Ha llovido los últimos 3 días, pero hasta el momento no se ha presentado ningún borde de quebrada ni deslizamientos afortunadamente. En caso de que se presentara alguna situación por la lluvia, deslizamientos o deslizamientos de borde de quebrada sobre el río Cañaralejo que es el que está al fondo, con mucho gusto haremos un informe especial. La estrella de Siloes, Siloes y TV para el mundo entero, en este informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio S. Pino Hurtado para hoy miércoles 3 de junio de 2020. Le recordamos que en caso de que se presentara alguna situación de orden físico, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Este es Siloes y TV para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio S. Pino Hurtado. Veníamos por la vuelta del diablo cuando nos agarró el aguacero y así yo es, si lo ven, este informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio S. Pino Hurtado. Veníamos por la vuelta del diablo después de bajar de la estación del cable de Lleras que es la que está al fondo y nos cogió la lluvia para el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio S. Pino Hurtado que hasta el momento dice que con esta lluvia que está cayendo no se ha presentado de borde de quebradas ni ningún deslizamiento. Insistimos, en caso de que suceda alguna situación este miércoles 3 de junio, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Toro Hurtado para hoy miércoles 3 de junio de 2020. En esta lluvia de esta tarde arrancamos con una brisa el video y lo estamos terminando con este fuerte aguacero acá en Ciudad.